Pablo Dávalos está con nosotros, economista, y para entrar en materia de inmediato, el economista debe conocer que está siendo analizada en la Asamblea la nueva ley de emergencia económica, llamada de distribución y progresividad, algo así es, ¿no? Simplicidad tributaria. Simplicidad y progresividad tributaria. ¿Qué tiene de, primero, qué tiene de simplicidad y de progresividad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encantado, Pablo, bienvenido. De hecho, de aquí en unos minutos me voy a la Asamblea Nacional, que es recibido por la Comisión de Desarrollo Económico, o de Reforma Económica, creo que es, la comisión que está tratando esta ley, y voy a intervenir en esa comisión, voy a explicar técnicamente en qué consiste esa ley. Esa ley se adscribe directamente a las prescripciones establecidas en la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional, sobre todo en la página 14. El Fondo Monetario le dice al país que tiene que cambiar el sistema tributario e ir de impuestos indirectos hacia impuestos indirectos, es decir, una estructura tributaria en donde los que más tienen menos paguen y los que menos tienen más paguen. Eso dice el Fondo Monetario en la página 14, ¿no? Bueno, rebalancear el sistema para ir hacia una tributación más indirecta, ¿no? Indirectization utiliza esa expresión, el Fondo Monetario, y el gobierno para cumplir eso, porque ya se le viene el cumplimiento de los acuerdos, ya se le viene la evaluación que hace el Fondo Monetario a fines de diciembre, y algo tiene que presentar el gobierno nacional en esa evaluación para continuar con el programa del Fondo Monetario Internacional. La vida cuenta que no pudo elevar el precio de regreso ni al 10, él tampoco pudo llevar adelante las reformas que estaban previstas en la Ley de Crecimiento Económico, que tenían que ver con la independencia del Banco Central. Ahora el gobierno intenta al menos salvar una parte del naufragio, si tú quieres, ¿no? Pero para salvar esta parte del naufragio comete varios errores de bulto. Uno de esos errores es el hecho de que si la Asamblea aprueba esta propuesta de ley, le deja sin sustento la Proforma Fiscal 2020. ¿Por qué le deja sin sustento? Porque la Proforma Fiscal 2020 tiene una estructura de impuestos directos de alrededor del 31% de todos los impuestos, es decir, un poco más de 4.600 millones. Pero con las exenciones tributarias que plantea Lenín Moreno en esta propuesta de ley, el gobierno no podrá alcanzar esos 4.500, 4.600 en impuestos directos bajo ninguna manera. Es decir, lo máximo que puede alcanzar serían 3.500, 3.600 millones, lo que le dejaría un hueco muy grande. Y no puede llenar ese hueco con los impuestos a los consumos especiales que está proponiendo ahí. El impuesto a las fundas plásticas, el impuesto a las plataformas virtuales, etc. No le alcanzan para cubrir la brecha que él mismo está generando. Entonces ahí tú tienes dos dinámicas. De una parte tienes la Proforma presupuestaria que se quedaría sin especificación de ingresos y de otra parte un conjunto de reformas que tienen con objetivo exonerar de impuestos. Por ejemplo, se dice la exoneración y la deducción de impuestos. La deducción de impuestos está en función de lo que ganas y es 1.3 la base imponible. Ahora se establece como baremo para la deducción de impuestos los 100.000 dólares. Esto puede ubicarse que se amplía el universo. Al mismo tiempo se les rebaja impuestos a los grandes grupos económicos. Su capacidad de recaudación del SRI con respecto a sus grupos económicos se reduce, reduce de una manera importante. Lo que antes recaudábamos de grupos económicos que alrededor de los 1.500 se reduce a la mitad prácticamente. En otras palabras, esto debilita de una forma importante la capacidad recaudatoria del Estado en impuestos directos y le deja sin piso la Proforma Fiscal. Si esto pasa, entonces la Proforma Fiscal no podría ser aprobada porque no tiene sustentos, no tiene determinaciones de ingresos. Y al no ser aprobada, el país entra en un periodo de incertidumbre, sin considerar el costo político que tiene para los diferentes partidos adscribirse a las propuestas del gobierno de Lenín Moreno. Tú tienes ya el pronunciamiento del Partido Social Cristiano, por ejemplo, que es muy claro, te dice no vamos a apoyar el incremento de impuestos. Tienes también claro el pronunciamiento de la Revolución Ciudadana que te dice que no, que no te van a apoyar. Eso tienes Pachacuti también que no te va a apoyar. Entonces, el único partido que públicamente ha salido a defender a Lenín Moreno en este momento es Creo, de Guillermo Lazo. Pero esto se parece muchísimo a lo que ya hizo Jaime de Bogot el 9 de octubre, salir a defender un gobierno que no tiene posibilidades ni margen de esa acción y cuya defensa, en el caso de Endeavor, le implicó prácticamente resignar sus posibilidades electorales a futuro. Y Guillermo Lazo está haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Prácticamente está resignando toda posibilidad incluso de tener un bloque de asambleístas importantes porque quiere apoyar una propuesta económica que no tiene el sustento, no tiene el aval, no tiene, si tú quieres, el reconocimiento ni de la ciudadanía ni de los asambleístas. Entonces, solamente podamos pensar si se niega nuevamente esta propuesta de ley, ¿no? ¿Y esa posibilidad es real? Es absolutamente real porque si aprueban los asambleístas se queda sin piso el presupuesto del Estado. Y al quedarse sin piso el presupuesto del Estado se compromete toda la ejecución presupuestaria del próximo año. Y al comprometerse la ejecución presupuestaria del próximo año, el país entra una crisis fiscal realmente potente, realmente fuerte. Pero una derrota política del régimen de esas características, pero lo debilita aún más. ¿Qué hace ahí el gobierno? Prácticamente ya no tendría ninguna capacidad, ni siquiera de emitir saludos por día de la madre. ¿A qué nos vemos abocados entonces? Porque aparte de la crisis que tú mismo la señalaste como inducida, está induciendo una crisis política que le va a ser insostenible. Refinulando la crisis política. Ya indujo la crisis económica, produjo un desempleo como nunca antes se había visto. Es interesante porque cuando tú revisas, por ejemplo, el artículo 3 que establece la remisión de intereses, multas y recargos a los deudores del sector agrícola, por ejemplo, pero tú ves cuánto gasta el régimen de Lenín Moreno en el sector agrícola, ¿no? Y resulta que el promedio era del 0,45% del PIB en el sector agrícola. Y con Lenín Moreno pasamos al 0,17%, del 0,45% a 0,17%, es decir, el gasto más bajo en el sector agrícola. Entonces, como no hay políticas agrícolas, evidentemente muchos productores agrícolas se quedaron, si tú quieres, sin posibilidades de vender y cumplir con sus compromisos, sobre todo en Banco de Ecuador. No es que se les condona la deuda, que debería ser lo normal, si tú quieres condonarles la deuda. Claro, en un momento de clase. Solamente se les condona los intereses, multas y recargos, que además son altísimos porque las tasas de interés realmente son muy altas, ¿no? Igual en el caso de becarios, no es que se genera una estrategia de empleo para los becarios, porque los becarios no quieren que les perdonen los intereses, multas y recargos, quieren tener empleo para pagar justamente sus deudas estudiantiles. Entonces, y no hay una estrategia de empleo, una estrategia que les permita a los que tuvieron créditos educativos y no pudieron pagar ese crédito educativo, que les permita compensar, si tú quieres, a través de empleo. Y en el caso de las personas que están en estas circunstancias, son alrededor de 9000 personas. Entonces, fíjate tú, les utilizan a estas 9000 personas como cobertura para poder pasar las exenciones tributarias a los grandes grupos económicos, ¿no?, cuya responsabilidad fiscal va a disminuir, si era del 1500 el año pasado, va a disminuir a, exagerando, 800, 900 millones de dólares, ¿no? Y con eso se desestructura toda la programación fiscal, absolutamente todo. Y de los 4600 que se pensaba recuperar para este año, probablemente no lleguemos ni a 3500. Esto le pone serios aprietos al gobierno, o sea, reduce el ingreso permanente de una forma importante. La única posibilidad tendría el gobierno es que subiera el IVA. O monetizar los activos, como plantea en la propia plataforma por 4600. Pero no, no hay cómo hacer eso. ¿Por qué no hay cómo hacer eso? Porque la monetización de activos, en supuesto que se dé, no es ingreso permanente. Pero ellos lo plantean como ingreso permanente, en la propia forma. No, no puede ser inconstitucionales, ilegales. ¿Entonces están planteando ilegalidades? Sí, es el momento que tú monetizas, eso se registra en la cuenta de financiamiento de ingresos no permanentes. Y por lo tanto no puede financiar salud y educación, ni tampoco seguridad. O sea, puede financiar el plan anual de inversiones y puede financiar la deuda pública, ¿no?, los pagos del servicio de la deuda. Pero si tú privatizas, la privatización no puede ir por ley, no puede ir ni a salud ni a educación. Lo único que te puede financiar en salud y educación son los ingresos permanentes. Pero el gobierno está dinamitando los ingresos permanentes. El gobierno está haciendo imposible la recuperación de ingresos permanentes. Al hacer imposible la recuperación de ingresos permanentes, entonces la posibilidad de invertir en salud y educación se debilita de una manera dramática, si tú quieres. Los asambleístas tienen que entender eso, tienen que entender que si aprueban esta ley, que solamente para que el gobierno pase el examen con el Fondo Monetario, ponen en serio, serio riesgo los ingresos fiscales del próximo año. Y el país entraría en una crisis fiscal fuerte, potente, ¿no? Y así las cosas, entonces. Y te hago esa pregunta porque ya está difundida, que no sé si sea de tomarla en serio. Le tocaría al gobierno acudir al señor Wagner, que acaba de ofrecer 13.500 millones de dólares para invertir en Ecuador en la compra de bonos del Estado. Pero mira, si se invierte, tampoco puedes gastar en salud y educación. No puedes. Bueno, ¿y para qué entonces los 13.500 millones de dólares se invertirían? Si tú quieres gastar en salud, educación, en seguridad, en inclusión social, la Constitución te dice que ese gasto permanente se financia con ingreso permanente. Con ingreso permanente, correcto. Si tú, digamos que el precio del petróleo se eleva a 500 dólares, por decirte algo, una locura, una hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces se multiplican por 5 los ingresos del Estado, eso no puede financiar salud y educación, no puede. Correcto. Solo puede financiar el plan anual de inversiones y puede financiar el pago del servicio de la deuda. Solo se puede financiar salud, educación, inclusión social, seguridad interna y externa con ingresos permanentes. Con ingresos permanentes. Cosa que no está en la proforma ni en el proyecto. Exactamente. Esto es con impuestos directos o impuestos indirectos. O tasas y aranceles y eso. Fuera de eso, la Constitución no te deja y, además, si tú utilizas esos recursos para pagar sueldos, te puede seguir el juicio político y después la Contraloría te puede acusar de peculado. Entonces, como ministro de Finanzas, tienes que ser muy cuidadoso ahí de dónde gastas, cómo gastas y demás. Además, si el gobierno dice que con la monetización va a gastar en salud y educación, le está mintiendo al país. Porque con esa monetización, que además no existe dentro de las figuras jurídicas, Contraloría puede decirle después al señor ministro de Finanzas, mire, señor, usted monetizó, dígame, en función de qué figura jurídica usted monetizó. Esta figura no existe, por lo tanto, esto es causal de peculado, señor. Y como el peculado no prescribe y el peculado es un delito, es un antijurídico, es por la parte de la antijuridicidad, es un delito, o sea, la cárcel no más. El señor Wagner dice que estaría apoyando la necesidad financiera, energética, de salud, y educativa de Ecuador. No puede, eso es falso, absolutamente. Es pura demagogia esto. Es pura demagogia. Es otro... Es que no puedes, amigo, no puedes. Entretenimiento. No puedes, no puedes. O sea, tú no puedes coger recursos, vende un señor y te puede dar... Comprar los bonos. Puedes poner donaciones, puedes hacer lo que tú quieras, pero tú con ese dinero no puedes financiar salud y educación, es prohibido por la ley. Ya. El ingreso permanente financia el gasto permanente, y ese no es ingreso permanente. Lo máximo que puedes hacer con esos recursos es volver a endeudarte, y comprar bonos del Estado. No más. Entonces, decir que con eso se financia salud y educación es falso, porque además puedes construir hospitales, digamos, pero ¿de dónde contratas el médico, pues? Lo importante de un hospital no es la infraestructura, es el médico, es el especialista. Lo importante no es que pueda leer una placa de rayos X, el que haga un examen de laboratorio, y a ese especialista le pagas con gasto permanente, que se financia con ingreso permanente. Entonces, si le van a decir al país que con ese tipo de, no sé cómo llamarlo, de mentiras, por así decirlo, se va a financiar el sector social es absolutamente falso. Y con esta ley que se llama de simplicidad tributaria. Nada de simplicidad ni de progresividad. Además, inventan unos nombres, amigo. Con esta ley le ponen dinamita al presupuesto del Estado, le dinamitan al presupuesto del Estado. Eso es grave, muy grave. Entonces, los asambleístas son los directamente responsables de lo que puede pasar el próximo año, y creo va a ser el responsable de esa dinamita, ¿cómo sería? Dinamitización. Dinamitaje. Dinamitización. Dinamitización. Sí, una cosa así, del presupuesto del Estado el próximo año. Gracias a Pablo Dávalos. Ahí está, para el análisis de ustedes, mis queridos amigas y amigos. Ojalá hayan escuchado los asambleístas. De todas maneras, Pablo Dávalos dice que va a la asamblea a decir esto mismo. Voy a las siete, ojalá puedan transmitir eso. Les va a decir esto mismo, ¿no? Exactamente, querido. Vamos a hacer lo imposible. Gracias. Pablo Dávalos estuvo con nosotros. Terminamos, 18 horas, hasta mañana. Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Lo mejor en noticias.